Amigos, pues sí, ya llegué, ya me trajo, me convenció el compayazo porque ustedes lo pidieron. Ah, 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 ah. El comediante de fama internacional El Compayazo es un hombre mexicano que emigró a Estados Unidos en búsqueda del sueño americano. La vida le cambió cuando un día decidió concursar en un programa latino para ganar 100 mil dólares, pero terminó ganándose el aplauso del público. Y aunque al principio no hacía reír a la gente, tenía mucho miedo a mostrar su verdadera identidad y decidió ocultar su rostro. Sabemos que tu vida es un misterio. Eres un hombre muy misterioso. Pues de eso se trata la vida, ¿no? De ser un misterio. Sobre todo en las redes sociales. Entre más misterio, más seguidores. Así es, por ahí. Ahora que mencionas eso, por ahí la gente buscamos la verdadera cara del compayazo. Y si no la encontraste, hay un montón. De hecho, ya estoy sacando videos, también estoy tratando de encontrar las múltiples caras que tengo, según la gente, para tomarme fotos y videos con ellos. Ya me tomé con el perro Guarumo, que dicen que somos el mismo. Con Jaitovich, que también decían que era yo. Me falta Johnny Welch, que dicen que era yo el mofles. Check it out. Pero no puede ser el mofles, porque pues a mí nadie me mete la mano para hacerme hablar, ¿verdad? Es un mono. Me dicen que soy trapicio, que fue el que me echó la mano allá en Los Ángeles. Dicen que soy un montón de personas, pero pues no. Amigos, hoy les vamos a revelar. Yo le voy a amarrar las manos. Ah, ya me está interesando. Y le vamos a quitar todo. Órale, órale. Pero también sin manos. ¿También es un misterio tu nombre? Pues no es un misterio, es raro. Mi nombre es Untú Pan Uege Ramírez. Soy un Ramírez común y corriente, pero me pueden decir Untú o Señor Yasuo. También, este, ¿de dónde naciste? ¿Dónde creciste? Sí, soy nacido en Tulancingo, Hidalgo. Malcriado en la Ciudad de México, Chilango. Mi infancia, pues la crecí en francés. Crecí en París, Francia. ¿Sabes hablar francés? Sí, yo sé. ¿Tú sabes hablar? ¿Yo parlo francés? Esto fue una combinación de inglés con francés, pero sí. Sí, yo parlo francés. Me eduqué bien. Acá estudié, terminé la universidad, literatura dramática y teatro. Me fui a Canadá, fui a Montreal, me fui a los Estados Unidos. Terminé en Los Ángeles. Terminé muchos años viviendo en Los Ángeles. Donde, pues ahí ya llegué hablando inglés, de hecho. Y, este, también hablo italiano. Un hombre de mundo, amigos. Por eso es que es un misterio saber. Lo que sí sabemos ya es que eres mexicano. Mexicano, de nacionalidad mexicano. Y llegando acá, pues vivía en el norte de la ciudad. En el área de Lindavista, Vallejo. Pero de Lindavista, donde han surgido famosos, muy importantes. En Lindavista, sí. Y en Lindavista, bueno, el más famoso de Lindavista es Roberto Cantoral. Y el compayazo. Y el compayazo, obviamente. Y ahora ya es zona exclusiva. Oye, compayazo, pues entonces tú terminaste una carrera. Pero, ¿has tenido otros oficios, aparte de ser comediante, de ser el compayazo? Sí, sí, sí. Ahora que me mencionas de oficios, pues fui zapatero. De volantero, andaba repartiendo volantes para empresas. Trabajé de vendedor de becas para una escuela. Y el más reciente, pues el último que tuve fue de consultor de seguridad y prevención de accidentes en el trabajo. Pero en cuestión de la comedia, ¿por qué crees que no pegabas? ¿No hacías reír a la gente? ¿O qué estaba pasando? Yo creo que era mi rostro. Era mi rostro. Sí, porque todo cambió en cuanto me cambié el rostro. En cuanto me cambié el rostro ya fue una cosa completamente distinta. O sea, antes era... Antes era mi máscara de piel. Pero no quiero decir que era yo cohibido, pero sí había muchas cosas que no me atrevía a decir. Me contenía por no meterme en problemas hasta que me puse la máscara y empecé a soltar las cosas como son. Y ¡pum! Mi vida cambió. Pero sí había momentos en donde decías, ¡Chin! Como que no se ríe la gente. ¿Qué está pasando? Ya no me voy a dedicar a esto. Hasta la fecha, ¿eh? Eso nunca cambia. Yo creo que les pasa a todos. ¿A qué edad tú empezaste en la comedia? Aproximadamente ya así de llano, yo creo que como a los 20, 21 años, que dije yo creo que la comedia es a lo que me tengo que dedicar. Porque antes de eso, pues yo quería ser actor serio, actor dramático, galán de telenovelas. Pero pues nunca se me dio. A los 22 años iniciaste. Pero cabe destacar que este personaje que estamos viendo, de un tiempo para acá, fue un éxito. Sí, sí. Tiene... Pues no voy para tres años. Tres años. ¿Quiere decir que picaste piedra pero cañón? Pues sí. ¿Qué es todo lo que tuve que picar? Pues esa es parte de la carrera, ¿verdad? Bueno, no sé a ti cómo te haya ido, pero a mí sí me tocó, pues intentarle por todos lados. Y no me da pena decirlo. Fuertes declaraciones. Sí, lo intenté por todos lados. El compañero está soltero, casado, viudo, divorciado. ¿En qué situación está? Pues soltero y desesperado, mi hija. Pues no ves que ya fui a Tepito. Vean qué encontraba. Y ya me sentía yo como un micromucero. Súbales, Tepito, mi hija. De hecho, casado solamente estuve una vez. Una vez estuve casado. ¿Y qué pasó? Pues me divorché. Ya tengo... ¿Cuánto tiempo estuviste casado? Pues han de haber sido, calculo, unos 15 años más o menos. 15 años. ¿Tú has sido el sugar daddy de alguien? He sido daddy, pero a mí lo que me falta es el sugar. De oye, compayazo, pues fíjate que no tengo carro. Ah, pues toma para el metro. Pero de que te mueves, te mueves. Oye, compayazo, no puedo pagar la renta, no me alcanzó. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Esta noche duermes conmigo, ya mañana vemos dónde. Compayazo, me hace falta ropita. No, te sobra alta ropa, te sobra cuerpo, que es distinto. ¿Alguna vez te han ofrecido trabajar en un show de narcos? Sí, pero no. Sí me lo han ofrecido y, bueno, la verdad sí lo he hecho. A fin de cuentas, en algún momento yo creo que van a agarrar al patrón y va a decir, pues este y este y este estuvo aquí, ¿verdad? Y el rico me va a decir que no. Pero pues son cosas que uno luego no sabe quiénes son hasta que ya estás ahí. Sí, pero pues bueno, va uno, trabaja. Muchas gracias por todo y con permiso, bye. Oye, compayazo, ¿cómo estás de salud? Me platicaste que habías pasado por una situación de salud. ¿Cómo estás ahorita? Pues ahorita yo me siento cómodamente. No, me siento muy bien, de salud me siento muy bien. Sí, la pasé gacho en el 2019. Una luchadora profesional me cayó de nalgas sobre los riñones y pues estuve una semana en el hospital donde me entero que estaba yo infestado de quistes y que mis riñones ya estaban trabajando a menos del 19%. De hecho, esa es la razón por la que vine a México. Acá en México me recomendaron con una ingeniera química que tenía un tratamiento para regenerar los riñones y funcionó. Y hasta la fecha, pues ya llevo un poco más de un año que me hicieron el tratamiento. Lo que sucedió fue que había un concurso de talentos en Los Ángeles y vi las audiciones y dije, pues lo voy a intentar, pero trabajando como consultor de seguridad y prevención de accidentes, pues me conocía mucha gente en Los Ángeles, mucha gente que veía ese programa. Tengo talento. Tengo talento, mucho talento. Dije, si hago algo mal, si algo pasa mal, me humillan, hago el ridículo, lo que sea, no me lo voy a acabar en la siguiente junta de trabajo. Entonces, platicando con un amigo, dije, quiero ir a hacer esta audición, pero no quiero que me vean la cara. Entonces, él me dijo, pues vete de payaso, pero le dije, no, manito. Me dijo, una máscara, es más, yo tengo una, te la regalo. Y me la regaló, pero cuando la vi, dije, no, 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 no me gustó mucho. Ahora ya la adoro, ¿verdad? Ah, era esta misma. Era esta misma. Entonces, yo la recorté y la ajusté de esta manera. Y, de hecho, desde que lo hice, ya hice la audición y todo eso, cuando me di cuenta, vi que tenía cuatro pantallas que decían fuera, fuera, fuera. Dije, no, pues ya valió. Ya valí gorro. Y me fui. Luego me hablaron, me dijeron, no, ¿sabes qué? Si pasaste. Y dije, ¿cómo que pasé? Pues ahí decía afuera. No, es que fue Ana Bárbara la que apretó todos los botones y no cuenta. Cuenta aún fuera. Pero tenía tres pases. La cosa fue que cuando salió eso en televisión, subieron el clip a las redes sociales y ¡pum!, cambió, ahí cambió mi vida. En ese momento, te volviste un personaje viral. Exacto. Me empezaron a llamar de lugares para presentarme. Entonces, dije, pero pues nomás tengo los cinco minutos que vieron, ¿verdad? Y poco a poco fui armando más cosas. Ya después me di cuenta de la fuerza que tenía esto en las redes sociales. Dije, ah, pues voy a abrir mis páginas, mis redes sociales. No, hombre, cuando quise entrar ya había como 15 o 20 con payasos en las redes sociales y todo. Gracias a la comedia, a la gente le ha gustado mucho también ese humor que tú tienes. Pues no sé, sí. Yo creo que les gusta más el morbo. Ah, ah, ah. O no sé qué. Porque también te voy a decir una cosa. Estoy trabajando, también tratando de ampliar los seguidores y todo eso. Estamos haciendo, un amigo y yo, estamos haciendo un podcast que se llama El Podcastroso. Estamos con, estoy con Alexis, ojitos de huevo y su amigo y padre, el compayazo. Así es. Y bueno, cabe resaltar que todo lo que nos ha dicho hoy es real, obviamente con su toque de humor. Pero ha llegado el momento. ¿Qué tengo que hacer yo, compayazo, para poderte quitar la máscara? ¿Qué tienes que hacer para quitarme la máscara? Uy, pues tienes que hacer un gran esfuerzo. Fíjate que las veces que me he quitado la máscara delante de una damita, pues ha sido en un lugar donde me aseguro que no haya cámaras. Oye, pues yo le voy a pedir ayuda a tu amigo y este, ojitos de huevo. Ojitos de huevo es parte del podcastroso. Así es. Y pues me vas a ayudar, amigo, ayúdame a quitarle la máscara. Pero si yo ya lo he visto hasta encuerado. Bueno, pues ya andale, vamos a quitarle la máscara. Vamos a despojarte de tu máscara. Sí, a ver, entre los dos, entre los dos. ¿Por qué no te pones tú mejor enfrente? Sí, 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 sí. Para que no vea la cámara, para que no vea la cámara. Para que me veas tú. Y mira, tú agarras la máscara y yo agarro la falda. Y conforme tú subas la máscara, yo subo la falda. No, 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 la falda. ¿No? No me gustó, no me gustó ese plan. Oye, compañero. Pues mira, me lo quitaría con todo gusto, pero estamos en pandemia y pues. Sí, no te puedes arriesgar. No me puedo arriesgar. No por mí, no por mí, por ti. Exacto. Bueno, pero en otra ocasión. Claro que sí, no más que apaguen las cámaras y con todo gusto pasamos a la otra ocasión. Amigos, ustedes comentenme y les gustaría ver el verdadero rostro, el real del compayazo. Estaremos leyendo sus comentarios. Porque las fotos que hay, ya me dijiste que no eres ninguno. No soy ninguno. ¿Hay alguna foto tuya que esté circulando? Pero tuya sin máscara. Mía sin máscara, sí, sí. Hay en las redes sociales, sí. Pero nadie la ha ligado al compayazo. Todavía no. Amigos, les mandamos muchísimos besos. Ahora sí, yo soy su amiga Dulce Gypsy. Los espero. En el siguiente video vamos a estar leyendo sus comentarios y respondiendo. Entonces, para que estén ahí escribiendo. Yo también leo para que no se pongan a empezar lo mismo. Escuchas perfectamente. Les mandamos muchos besos. Yo soy Dulce Gypsy. Adiós. Hasta la vista, babies. Ah, chamarra de brillantitos. Esa debe ser. Ja, 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 ja.